Entonces, déjame ver si entendí. ¿Así que ahora Val tiene a una araña flacucha haciendo sus negocios? ¿A quién le llamas flacucha, Grandulón? Soy más hombre de lo que puedes soportar, bebé. Bueno, ciertamente no estás hablando como uno. Miren, vayamos al punto. El Gran B no tiene tiempo para andar negociando con un gángster de cuarta de traje vulgar. Así que supuse que estaría haciéndole un gran favor sacándole uno de sus insignificantes acuerdos de enciclado. ¿Tienes la mercancía? Depende si tienes o no mi dinero. ¿Crees que me presentaría a un negocio de droga sin los bienes para pagar? ¡Este es el infierno, imbécil! No soy un puto idiota. Entonces veamos. Aquí está, ¿lo ven? Está todo aquí. ¿Qué dijiste acerca de ser un puto estúpido, flacucha? Déjame aclararte algo. Me presento con el dinero de Val para pagar. ¿Y ustedes escorias se ponen a jugar al gángster conmigo así de la nada? ¿Para qué? ¿Verse geniales? No se ven geniales. Se ven tristes. Paren. Puedo reconocer a un debilucho cuando lo veo. Dinero fácil. Val no daría una mierda por este trato. Así que, ¿por qué no mejor en lugar de tomar el dinero, nos quedamos con tu cabeza como pago? Toda esa basura del chico rudo no me engaña, muchachón. Pero tal vez les estoy dando a la vibra equivocada. Déjame hablarte en un lenguaje que tal vez entiendas mejor. ¿Y qué lenguaje es ese? Marica. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!